subestimando a Vladimir Putin y estas son las consecuencias. Mira, ¿qué tal si no lo subestimaron? ¿Qué tal si todo esto que estamos viviendo ha estado planificado con décadas de antelación precisamente para llevar a la OTAN hacia pegarse a Rusia para debilitarle, para orillarlo a esto que hoy en día están tomando la decisión? ¿Qué tal si esto que está sucediendo, bueno, a quién se está beneficiando? Al aparato industrial militar, al aparato financierista de los Estados Unidos y obviamente el aparato de la energía, amigos. ¿Y quién está ganándolo todo? ¿Y quién se está debilitando que queda en medio de todo esto? Europa, Alemania, Francia, o sea, vayan dándose cuenta. ¿Y dónde queda la palestra de, oye, y los 30 billones de dólares que tienes de deuda? ¿Y dónde va a quedar esto de que ya no querían más que aumentar el techo de la deuda, no? O sea, hay que poner atención en todas estas cosas que mágicamente, entre comillas, Estados Unidos le está beneficiando muchísimo esto porque de otra manera ya iban ellos mismos a una situación muy delicada donde pudiese estar quebrando el gobierno estadounidense en el sentido de que pues tienes tantas deudas y de dónde lo vas a sacar. Vean el caso de la ciudad de San Francisco donde solamente gracias a ese rescate multimillonario que dio el gobierno federal es que están pudiendo subsanar las situaciones actuales, pero ya se les fueron gran parte del aparato tecnológico por el alto impuestos que tienen. Mucha gente está yéndose de allá, es muy caro el estilo de vida, pero sobre todo la situación en las calles están complejas, se están convirtiendo, como dicen, en el nuevo Detroit. Entonces, no es nada más ahí. Muchas partes de Estados Unidos se están descomponiendo. Entonces, ¿cómo le haces para desviar la mente de la gente ante muchos de estos problemas que existen? ¿Quiénes siguen ganando? Claro, el 1%, pero ¿quiénes siguen perdiendo? O la gran mayoría de la gente que han visto el modus vivendi, que se está volviendo insostenible, donde la vivienda no va a poder ser asequible para la gran mayoría de la gente, porque vean cómo ha subido. Les va a quedar más que rentar eternamente y no a cualquier este terrateniente, sino a los gigantes del Wall Street, a los gigantes como el caso de Black Stone, BlackRock. Entonces, esto, ¿quiénes se ven beneficiados? Pongan atención a ello, amigos. Antes de ver las cosas como que es Putin, es Biden. No, hay muchos intereses detrás que están en juego y hay un orden en el mundo que también está en juego. ¿Cuál de estos dos va a sobrevivir? ¿El viejo o el nuevo? ¿O que acaso todo lo que estamos viendo es para que se recete económicamente el planeta sobre el texto de lo que pudiese venir y así evitar algo que ya es sabido por todos? La creación del dinero se convierte en deuda. Así lo hemos visto con toda la emisión monetaria de los Estados Unidos y cuánta deuda se genera. Y al final es impagable. Al final ya lo hemos visto después del 2008 con toda esta emisión cuantitativa del dinero que no ha parado de aumentar y aumentar y aumentar y menos con esta situación sanitaria que se presentó y menos ahora que se vienen más shocks de la oferta. Es decir, que muchas de las cadenas productivas por lo que estamos viviendo van a volverse más lentas. No va a poder surtirse a Estados Unidos con todo lo que necesita y obviamente al mundo le va a ir peor. Entonces prepárense. Cada vez que se aplican el harakir con estas decisiones y sus problemas internos con su deuda, tal mantener el poder. Exacto. Al fin de cuentas, nos quedan 30, 40, 50 años de vida. Nadie quiere ser eterno. En el último momento el petróleo de Obran Norte cotiza 149 dólares. Las bolsas caían, decía Skrillex. ¿En dónde está eso? 60% Sí, no. El tema está bastante fuerte en Europa, ¿no? O sea, el caso... Miren, creo que está por acá. Mira, había alguien que comentaba esto y tiene razón. ¿Cómo lloran los californianos porque el precio del combustible está a 5 dólares por galón? Nosotros los británicos ya estamos torcidos. 1.68 libras por litro. Un litro. Permítanme dejarlo claro. 1.68 por 4.56 libras es 7,66 libras esterlinas, que serían por un galón de gasolínio. Y ahora la conversión de la moneda. 7.66 libras esterlinas es igual a 10,12 dólares, ¿no? Esto es lo que pagan allá en Reino Unido. Entonces imagínense. Pero el precio de la luz, amigos, es algo que también se está yendo por los cielos en Europa. El precio del gas ya tocó los máximos históricos. Entonces, ahí está. Ahí está. O sea, ¿cómo le van a hacer ahora? La luz fulmina su récord histórico en España. Precio mayorista se va hasta los 545 euros por megavatio hora. Ojo con eso. Sacan el like de la bodega antes de que se nos lleve el payaso. Gracias por su apoyo y generosidad. Gracias, robar. Ya nadie habla de... ¡Nah! Ojo. En China todavía siguen con esa política de cero bicho. Y hay ciudades donde así, o sea, la gente está luchando por la comida. O sea, por ahí vi una nota de esto. Digo, no quiero tocarlo porque ya es un tema que deberemos de superar. Pero claro, está la situación compleja también en China. El mundo no se ha salvado de situaciones complejas. ¿Y cuál ha sido el pretexto para esto, no? ¿Cómo mantener a la gente bajo control? Pues con estas medidas. Son elecciones del congreso. ¿Y qué dice? Escogencia de precandidatos para presidenciales en Colombia. Están comenzando por países, dice Oscarín. Conoce a los gringos muy bien, dice Undín. Blackstone Gerarredo, el gigante de las inmobiliarias. Likes, likes. Pues fueron de los que se torsieron a gran parte de la gente en España cuando fue la crisis de los inmobiliaria. Y ahí surgió esto que eran los desahucios. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes se quedaron con el mercado inmobiliario en España? Blackstone. ¿Crees que ya la OMS y ya dirán? Es posible, Paco. Porque mira, ahorita el tema es la situación que se va a vivir a nivel mundial. Ya lo demás. Dirán, a ver cómo nos va de aquí a diciembre. Y a ver si regresan con este tema. Pues de sus últimas soluciones nuevas. Que nuevas variantes. Pero de momento, esto es más urgente dentro de la política. Por ejemplo, hay un tema que se está hablando también. Los Victory Gardens. ¿No? A medida que va a empeorar la crisis alimentaria. ¿Y esto qué es del Victory Garden? Mira. Ya faltan dos semanas para que la primavera en el hemisferio norte y el interés de plantar jardines puedan aumentar a medida. Que las invasiones rusas en Ucrania van a ahogar el gran héroe de Europa. Esto puso en peligro las exportaciones mundiales de alimentos y los precios ya se han ido por la hiperbola. Incluso antes de la agitación en Ucrania, los hogares estadounidenses estaban bajo presión debido al aumento de los precios de manera vertiginosa. Los alimentos, los alimentos, la gasolina. Esta situación empeoró muchísimo más las cosas, ya que los precios de las materias primas ya llegaron al máximo en la semana pasada desde el periodo de esta inflación de mediados de 1970. Este nuevo precio mundial de los alimentos de la ONU, publicado el viernes, ya mostraba que los precios mundiales del alimento en febrero superaron el récord anterior establecido en 2011. Y alrededor de una cuarta parte del comercio internacional del trigo, alrededor de quinta parte del maíz y el 12% de todas las calorías comercializadas a nivel mundial vienen de Ucrania y de Rusia. Estas exportaciones de alimentos en la región se han detenido debido al conflicto y a estas sanciones. Esto nos deja con un suministro mundial de alimentos cada vez más reducido, que van a aumentar aún más los precios. Y dado que la falta de las semanas para la primavera son solamente dos, los estadounidenses se sorprenderán en el supermercado cuando la última ronda de inflación de alimentos llegue a los estantes de las tiendas. Y para mitigar este impacto de las facturas de los comestibles que van a destrozar las finanzas familiares, el interés en agricultura y la plantación de jardines podría despegar y ayudar a expandir el suministro de alimentos. El gobierno de Estados Unidos alentó mucho la plantación de jardines de intervención por la democracia, comúnmente conocidos como los Victory Gardens o los Jardines de la Victoria, en los oscuros días de la segunda gran intervención por la democracia. La gente plantaba jardines en sus patios traseros, en los terrenos baldíos e incluso en los tejados de las ciudades. La gente reunía sus recursos y cosechó todo tipo de verduras y frutas diversificadas en nombre del patriotismo. Los cultivos más abundantes de los Victory Gardens serán frijoles, remolachas, repollos, zanahorias, coles rizadas, colinabo, lechuga, guisantes, tomates, nabos, calabazas, acelgas, porque eran fáciles de enlatar y almacenar. Estos jardines de la Victoria no son cosa del pasado. Pronto podrían revitalizarse a medida que las cadenas del suministro de alimentos se van a ver interrumpidas por este conflicto en Europa. Y si bien los estantes vacíos y la escasez de suministros siguen siendo el efecto secundario persistente de la situación sanitaria, el llamado pueblo estadounidense para que la OTAN establezca su sana de exclusión aérea para proteger supuestamente Ucrania, esto, ¿qué va a pasar? Que según una encuesta del Reuters el viernes, el presidente ruso Vladimir Putin decía una zona de exclusión aérea iba a ser considerado como un acto por la intervención por la democracia y para obtener más información sobre ello, significa que la zona de inclusión del área, lean esto, comprobación de una realidad, una zona de exclusión sobre Ucrania significa la tercera gran intervención por la democracia. Entonces, será mejor que empieces a plantar estos jardines de la victoria, puesto que faltan solamente dos semanas para la primavera. Además, es posible que deseen comprar pan en el supermercado, ya que los precios van a subir indiscriminadamente. Bueno, ya está amigos, y último tema referente al alimento, es esto que dice China, la crisis alimentaria está a punto de empeorar después de que China dice la condición del trigo de invierno va a ser la peor de la historia. ¿Qué pasa con esto? Mira, esto ya lo decía el sábado el ministro de Agricultura según Reuters, lo que genera una preocupación sobre el suministro de granos en la mayor consumidor de trigo del mundo. En declaraciones a los periodistas, el margen de las reuniones políticas anuales del régimen chino, el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales, Tang Ren Yang, ya decía que las fuertes lluvias del año pasado retrasaron la siembra de alrededor de un tercio de superficie normal de trigo. Y una encuesta por la cosecha de trigo invierno, realizado antes del comienzo del invierno, encontraron que la cantidad de cosecha de primera y segundo grado ya se había reducido en 20 puntos porcentuales. Hace poco fuimos a la base a hacer una encuesta. Muchos expertos, técnicos agrícolas, nos estaban diciendo que las condiciones de los cultivos este año podrían ser la peor de la historia. La producción de los granos de este año ciertamente enfrenta enormes dificultades. Los comentarios del ministro subrañan la preocupación sobre el suministro de cereales de China, al mismo tiempo que esta intervención por la democracia en Rusia y Ucrania, que en conjunto representan alrededor del 30% de exportaciones mundiales del trigo, y han interrumpido los suministros, lo que va a provocar que los precios del trigo aumenten hasta en 14% máximo del año. Y sin embargo, tan confía que China pueda garantizar una excelente cosecha de cereales de verano gracias a una sólida política y apoyo técnico, la mejora de las condiciones de la cosecha de cereales. Impulsadas por la crisis en Ucrania, estos precios del trigo en China ya llegaron a un nivel récord esta semana, debido a las preocupaciones existentes sobre el suministro interno. Entonces los comentarios de Tang también se producen cuando Beijing ya se ha vuelto a centrar en la seguridad alimentaria, que es la prioridad de larga data de liderazgo central, que se ha vuelto cada vez más prominente en la política desde comienzos de la situación sanitaria a principios del 2020. Los planificadores estatales de China ya dijeron que su propio informe en la reunión del Parlamento del suministro de granos era escaso, a pesar de las buenas cosechas consecutivas en los últimos años. Y para abordar el problema, el informe de la Comisión Nacional del Desarrollo de la Reforma decía que China se asegurará de que la superficie cultivada de los granos para el año se mantenga por encima de los 117.33 millones de hectáreas. China también aumentará la producción de soja y otros cultivos de semillas oleaginosas, ya lo decían a la NDRC, reiterando las principales prioridades políticas del sector agrícola. El país también generará un impulso para aumentar la producción de maíz. Estas importaciones del maíz de China ya aumentaron en récord del año pasado, y en medio de los precios internos altísimos y bajos inventarios, China garantizará el equilibrio entre la oferta y la demanda de cereales, aceites comestibles, algodón, azúcar y fertilizantes mediante el uso del efectivo de las reservas, las importaciones también. También asignarán 41.639 millones de yuanes, que son 6.590 millones de dólares, y en subsidios en 2022 para las primas de seguros agrícolas, 30.8% más que el año anterior. Y este al comienzo también de la reunión del parlamento, el primer ministro Li Qinqiang ya le decía que China va a garantizar el suministro de productos clave en el año. Todos deben de trabajar juntos para garantizar que la bolsa de arroz, que la canasta de verduras del país, estén bien llenas y que tengamos un suministro seguro de alimentos. Pero aquí China va a detener cualquier intento de utilizar las tierras de cultivo para cualquier propósito que no sea la agricultura, específicamente la producción de los granos, para salvaguardar las áreas de tierra de cultivo y revitalizar la industria de las semillas a un ritmo más rápido. En el informe de trabajo del gobierno también decían que China sí va a asegurar de producir cerdos que estén mejor regulados y garantizar la producción y el suministro del ganado. La enorme manada de cerdos de China fue diezmada por las enfermedades de peste porcina africana, lo que envió los precios de la carne de cerdo a niveles récord, aumentaron los precios del consumidor y China recuperó rápidamente su balo porcino a niveles normales desde entonces, según los oficiales, pero estabilizar la producción y los precios se ha convertido en un objeto importante para el gobierno. Entonces, por separado, y haciendo eco a las observaciones de la semana pasada, Financial Times escribía que se vecinaba la crisis alimentaria en medida que los envíos de trigo ucraniano se paralizaban, señalaban que Rusia y Ucrania suministran casi el tercio de exportaciones mundiales de trigo y desde el asalto ruso a su vecino, los puertos del Mar Negro se paralizaron virtualmente. Como resultado, los precios del trigo ya están llegando a niveles récord, superando estos niveles observados desde la crisis del 2007 y 2008. Si los agricultores de Ucrania no comienzan a sembrar pronto, va a haber una gran crisis de seguridad alimentaria. Si la producción de los alimentos de Ucrania cae en la próxima temporada, el precio del trigo podría triplicarse o duplicarse, en el mejor de los casos. Esto, un ciudadano holandés que ha estado cultivando durante dos décadas en Cherkaisi, 200 kilómetros al sur de Kiev, forma parte de un sindicato agrícola cuyos 1.100 miembros cubren poco menos del 10% de las tierras agrícolas del país. Si bien el trigo, bien almacenado como el de la finca de Huizianga, puede durar meses, los expertos agrícolas y los encargados de formar políticas ya advirtieron sobre este impacto de envíos retrasados en los países que dependen de la región del trigo, los cereales y el aceite de girasol y la cebada. Van a tener que encontrar diferentes proveedores, y todo esto significa precios más altos. No hace falta decir que el aumento de los precios impulsará la inflación de los alimentos, que ya alcanzó el máximo en años, 7.8% en enero. El mayor impacto se produciría en la seguridad alimentaria de los importadores de cereales más pobres. Como se señaló anteriormente, son los países que más dependen del trigo. El caso de Kazajistán, Azerbaiyán, Tanzania, Armenia, Georgia, Turquía, República del Congo, Egipto, Oman, Sudán, Albania y otros. Ahí está, amigos. Déjenme ver qué están comentando por acá. Román Herrera, muchísimas gracias por ese superchat. 601 asistentes, 348 likes. Merecen superchat, gracias. Oigan, sí es cierto. Llegamos a un buen público el día de hoy. Volveremos los encerrones. Mira, el día del Estado de la Unión, Joe Biden dijo, mira, no descartamos nuevas cepas. Vamos a aplicar todo lo necesario, modificar las reglas de la Constitución para que existan las medidas de contingencia adecuadas si se enfrentan a una nueva situación. No descartamos que lo que ocurrió en Canadá y esa situación, pues, no tomen medidas para evitar que la gente quiera su libertad una vez más, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque no han descartado. Vienen los temas de nuevas últimas soluciones, de coordinación mundial para, híjole, saben a qué me refiero. Que sí, efectivamente, pudiese ser nuevos cierres. Entonces, dependemos de unos locos a quienes no les importa más que su avaricia. Y no lo digo tanto por el país del oso, sino por el de la águila calva. Es que, híjole, yo igual diría, no es nada más el caso de los presidentes. Es el caso de los poderes fácticos que hay ahí. O sea, estos gigantes de las finanzas internacionales, ¿cómo se han beneficiado con esto? Y otros aparatos. Adriana Cabreja, bienvenida, buenas noches. Esto se pondrá difícil, todos estarán escaseando. Poco a poco y será un momento. Otro así, que preparémonos antes que sea tarde. Mira, hay una nota, es corta. Pero, habla sobre este tema también, eh. Eso de prepararse para este escenario. Mira, el teléfono no ha dejado de sonar. Los ultrarricos del mundo están comprando búnkeres del fin del mundo por miedo. La medida del presidente ruso, Vladimir Putin, de poner sus fuerzas de democratización masiva en máxima alerta. Mientras continuaba esta invasión, por quinto día han aumentado la demanda del fin del mundo, hecho a medida para los ricos paranoicos. Gary Lynch, que es gerente general del Rising Company, con sede en Texas, ya le decía a The Sun, que la demanda de búnkeres subterráneos del fin del mundo, aumentó en 1000% desde que las tropas invadieron Ucrania el 24 de febrero. Dice, por lo general, vendo entre 2 y 6 refugios por mes. Y por lo general, en invierno, es un momento tranquilo para nosotros. Pero vendí 5 unidades solamente el jueves. Y ya vendí 2 más hoy. No se sabe cuántos pedidos más vamos a recibir. El teléfono no ha dejado de sonar. Y hemos estado enviando tantas cotizaciones, dice Lynch. Los lectores pueden recordar haber escuchado sobre Rising Guest los primeros días de la situación sanitaria, los disturbios sociales debido a la gran demanda de búnkeres subterráneos. Los 5 búnkeres del fin del mundo y vendidos el día de la invasión rusa, oscilaban entre los 70 mil y 240 mil dólares. Los búnkeres comienzan desde los 40 mil y pueden alcanzar varios millones de dólares según las necesidades del cliente. No, claro, si tienes el dinero, vas a querer algo donde puedas estar muchísimo tiempo seguro. Lynch decía que el interés de los búnkeres del fin del mundo están aumentando en todo el planeta. Recibí consultas de Italia, recibí consultas de Reino Unido, de Dinamarca, de Japón, de Canadá, de Estados Unidos. Y eso es solamente durante el fin de semana. El interés no está solamente en Estados Unidos, está en todas partes. Y ante la invasión, la gente de Nueva Zelanda, de Australia, de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido busca con temor el búnker del fin del mundo. La tendencia de búnkeres se fue por los cielos a máximos no vistos en un año al fin de la semana pasada. Lynch dijo que los posibles compradores le están llamando porque temen que Rusia pueda invadir otros países vecinos y podría conducir a una intervención en toda regla. ¿A qué ojo con esto, amigos? Rusia no ha dicho que quiere invadir otros países, ¿no? Porque lo harían si a por sí ya tienen el ostracismo mundial y todo el tema económico. Lo único que quieren es la seguridad de ahí. Pero bueno, vean cómo ha influido la propaganda en el inconsciente colectivo de la gente. Mira, están justificados para tener miedo a esto, decía Lynch. Solo mira lo que está pasando. Putin está amenazando con una intervención de democratización masiva, diciendo que sería algo que el mundo nunca ha visto. El mundo vio el caso de Hiroshima. Y si lo que esta amenaza es peor, entonces por supuesto todos deberíamos de estar preocupados. Hemos visto esta tendencia antes. Las personas generalmente comienzan a entrar en temor acumulado cosas críticas para sobrevivir. Y el caso de alimentos, municiones, instrumentos de democratización, metales preciosos. Bueno, estos búnkeres del fin del mundo son solo un lujo para los ricos. Pero imaginen esto que se ha comentado el caso de los alimentos. Porque si China ya dijo que va a meter mucho dinero para no solamente la producción nacional. Es obvio que se van a ir por la importación. Van a acaparar todo lo posible. Y que va a pasar con las naciones que no tengan el suficiente efectivo para acudir con esto. O sea, mira, nosotros estaremos cuidados por Dios por estamos viviendo como en los días de Noé. Él guardó muchas provisiones para estos días de la vaca flaca. Exacto, Adriana. ¿Alguien de aquí puede pagar un búnker? No creo. Mira, ¿la ensalada rusa la prohíben? No sé por qué la habrían de prohibir. ¿Qué tiene que ver? Estoy en un tratamiento, pero tengo algo diferente. Dice Alfa Sartino. ¿Y ahora qué te pasó, Alfa? En Brasil se concentra la cantidad de Nueva Zelanda mayores búnkers. Dice Shirley Suárez. No es por la intervención. Es por una profecía de un desastre natural. Dice Nick's Blood. Put the fly. Mira, la gente pobre morirá. Si no les alcanza para comer. Si el tema de los alimentos sigue subiendo. Pues bueno, la inestabilidad social va a llegar a la hipérbole. En México, vean lo que pasó en Querétaro. Por ejemplo, en aquel estadio, ¿no? O sea, hay muchas conjeturas de lo que pudo haber sucedido. Que si los bad hombres, que si esto. Pero esa es la calidad del tejido social en el que estamos viviendo, amigos. Y obviamente, la inflación, la pobreza, la falta de oportunidades. El sistema neoliberal ha quebrado. ¿Y qué oportunidades tienen las personas? Nada más piensen en ello. Para tener a gente totalmente deshumanizada. Con falta de noción, de conciencia. Y haberse torcido así. Dices, híjole, ¿qué sociedad estamos viviendo? Dice Paco Hernández. Me recuerdan la película del 2012 con las arcas del fin del mundo. Que el final se veía, solo estábamos resguardando a los más ricos. Gente importante en el mundo. Dice, sí, o incluso esta de Don't Look Up, ¿no? Que al final los súper ricos son los que se van a viajar en el espacio. En la búsqueda de un planeta habitable. Y cuando bajan, pues, que nunca planearon cómo iba a sobrevivir esa sociedad. Porque todos estaban viejos. Estaban desnudos. Y bajan a ese mumbo nuevo. Y se los empiezan a comer unas aves, ¿no? O sea, y al final todos, pues ya, viejitos. Eso ya era el fin de la sociedad. Hoy de la noche, como están, un placer saludarte. Tenemos que guardar. Si no pasa nada, pues no lo comemos después. Si pasa algo, pues tenemos. La cosa es prepararnos para lo peor y esperar lo mejor siempre. Inripad, saludos hasta Cancún, amigos. Lo voy a dejar hasta aquí. Si me da tiempo al ratito, hago un Insomnia Stream. Muchas gracias por haber estado presentes. Nos vemos hasta la próxima. Que descansen. Muchas, muchas gracias a todos aquellos que me apoyaron con su presencia. Con un super chat. Uniéndose como miembros del canal. A todos los que me apoyan en Patreon, amigos. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden esto siempre. Piensen críticamente. Sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quienes son. Sean empáticos, amigos. Para La Gran Humana MX. Se despide Pablo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.